En este video vamos a ver una canción que se llama Que Lástima de los Invasores Esta canción está en tono de Re Re es primera, tiene Re, Re 7 Y tercera, que va a ser Sol También lleva La o La 7 para segunda Que es segunda, La o La 7 También lleva La canción Atrás de tercera menor Que va a ser Sol bemol menor También la canción va a llevar Atrás de primera menor Que va a ser Re bemol menor Luego también va a llevar Do bemol menor O Si, o no, perdón O Si menor Re bemol menor Y Si menor También es La canción En vez de usar el Si bemol de acá Si bemol menor Si menor de acá Si menor acá, puedo usar el Si menor de acá Si no alcanzas los dedos de acá Acá lo puedo usar, aquí está La segunda Más enfrente También la canción va a llevar Mi mayor O Mi Y también usa Mi mayor y Mi 7 Los usa poquito, pero sí se los usa Unas cuatro veces la canción Unas cuantas veces Y la canción Y la canción El principio comienza La primera Re bemol Menol Si menor O si no puede ser Si no alcanzas acá Que va a ser Lo más Lo Igual acá Pero después de medio tiempo Rascar a Si menor Donde sea que estés Acá o acá Metes Re 7 Y luego tercera Segunda Segunda Medio tiempo Primera Medio tiempo Y luego Va a ser O Ahí Dos veces aquí Y luego Primera Y luego Se repite esa vuelta otra vez Y luego La canción lleva Luego después de eso Lleva atrás de tercera Primera Tercera Va a ir Luego de tercera Una pasada Otra vez a Sol bemol menor De tercera Sol bemol Va a ser Mi Los Fa menor Y luego Sol bemol Menor Lo Si no más No No más estos Lo aquí Lo va a ser Segunda Va a ser Una rascada Para arriba Lo Lo Tercera Lo Va a ser Va a ser No más una rascada En cada uno Lo Tercera Va a ser Lo 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 va a ser Va a ser Segunda Tercera Segunda Si menor Lo Segunda Lo La La Siete Que es segunda Va a ser Segunda Tercera Segunda Si menor Segunda La siete Lo va a seguir así De aquí atrás Lo Todo hasta delante Segunda Lo No comienza La Lo Va a ir Todo hasta acá Que va a ser Todo hasta acá Que va a ser Hasta llegar A Si Si menor Entonces acá va a ser La 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 Que va a ser La 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 menor Lo Si Si menor La 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 Si bemol Menor Lo Si menor Y lo puedo hacer acá Si no me alcanza los dedos acá Puedo hacer La Si bemol Menor Lo Si Luego también otra Algo más la canción que lleva Va a ir Va a ir De segunda La Primera Va a ser Segunda Tercera Atrás Va a ser Sol bemol Menor Va a ser De segunda Y Eso es Todo lo que lleva la canción Ya Y ya la vamos a ir de arriba con el cista Ahí la canción La primera vuelta de ahí la música la voy a hacer acá atrás Y luego los que gustan la van a usar acá la voy a hacer la otra segunda acá Ahí la canción no hace miedo tiempo segunda y la primera Ahí la canción no hace miedo tiempo segunda y la primera Ahí la canción no hace Tercera Ahí la canción no hace Soñé La primera La primera Otra vez Otra vez Ahí va a ir la canción Lo de ahí va a ir Va a ir La Si, un mono menor Lo si, o si no puede ser acá Dijiste no te quiero Ya me hiciste por favor Que el ácido Mi sueño terminó Un día de fracasos Y la Va a ir Tercera Re 7 y tercera Que el ácido Mi sueño terminó Un día de fracasos Y la desesperación De que si yo mentirle al corazón Lo primero ¿Sabes la canción? Se queda en segunda No hace nada El oso atrás Y tercera Abregando la esperanza Que perfección que ha existido Que lástima que no Pude lograr el amor Que el lástima Mi sueño terminó La más va a ir De tercera Primera Re bemol Menor Si menor Segunda Tercera La segunda Primera Ahí Se queda en tercera Directo de tercera Terrascas Primera Que el lástima que no Pude lograr mi amor Que el lástima Mi sueño terminó Que el lástima que no 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 Si menor. Por favor, que lástima mi sueño terminó, hundido en el fracaso y la desesperación de que se yo mentirle a mi corazón. La primera. Terminó, hundido en el fracaso y la desesperación de que se yo mentirle a mi corazón. Aplausos. 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 Que la pena que hay sin Dios. Qué lástima que no. Poder obviar el amor. Qué lástima mi sueño terminó. Ahí, la canción. Cada más rápido. Segunda, primera. Y eso es todo lo que tiene la canción. Y escúchalo con los inmadores. Aplausos. 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 Aplausos.